Buenos días, sábado 2 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Familiares y amigos dan último adiós a la reportera Miriam Serrano, quien lamentablemente falleció a causa de un trabajador del volante. Cinco colonias de Bocas del Río estarán sin agua el próximo lunes. Arrancaron campañas de candidatos a diputaciones federales. Continúa la revisión de protección civil a instalaciones del Mercado Hidalgo. Incrementó venta de productos esotéricos en el Mercado Hidalgo del puerto de Veracruz. Usted ya está bien informado para empezar el día.